Llegó el momento de regalar a mamá. ¡Comenzamos! Bienvenido a Fuller TV de Campaña 24. En este programa estamos celebrando a una persona muy especial y muy querida por todos nosotros, a mamá. Y la mejor manera de hacerlo es con un gran lanzamiento. Así es, una fragancia para ella, Moments. Esta fragancia tiene un aroma con una cautivante nota de frutas y rosas rojas, que van directo al corazón de toda mujer que expresa cariño, ternura y amor. Pero lo mejor es que esta fragancia está muy bien apoyada. Tiene cuartas gratis, puntos dobles y un espectacular plan de premios que estás viendo en pantalla. Fuller TV, revisa muy bien tu gana y gana. Visualiza el premio que te quieres ganar, cumple la meta de fragancias y llévatelo. Pero eso no es todo. También para tus clientes y motivarlos a que te compren mucho, les puedes decir lo siguiente. En la compra de cualquier producto del folleto de Campaña 24, se llevan a tan solo $99.99 este set tan bonito y práctico de tres cerealeros. Muy bonitos, ¿verdad? Recuerda que en esta campaña Fuller tiene el regalo perfecto para mamá. En Campaña 24 tenemos varios eventos para consentir a mamá y encontrar el regalo ideal para ella. Primero, porque sabemos lo que mamá necesita, tenemos fabulosos descuentos de hasta el 60% en productos consentidos como Del Baúl de la Abuela, Glicerina y Limón y Beauty Femme. Aprovecha al máximo estas ofertas y consigue muchos clientes. En nuestro segundo evento, tenemos un lanzamiento de Family Basics para celebrar a lo grande a mamá. Y es que estoy hablando que en esta Campaña 24 llega una nueva crema de Glicerina y Rosas. Así es, como lo escuchas y lo ves en pantalla. Esta nueva crema ofrecerá suavidad increíble a tu piel y además un aroma exquisito. Y todo esto a un superprecio de introducción de $99.99. Y por último, pero no menos importante, nuestro tercer evento. Un folleto dentro del folleto. Así como lo escuchas, tenemos un folleto regalable en el folleto de Campaña 24 con más de 200 productos para regalar a mamá. Te aseguro que en esta campaña nosotros tenemos el regalo perfecto para ella. Fulleret, de campañas 24 a 26, tenemos la mejor promoción para celebrar a lo grande a mamá. Empezamos en esta Campaña 24, donde tenemos un increíble premio gratis por enviar pedido. Así como lo escuchas, ingresa un pedido de 550 puntos o más y te llevas totalmente gratis este juego de 6 vasos de vidrio que estás viendo en pantalla. Es el regalo ideal para todas las mamás Fuller. Pero esta promoción tiene algo espectacular y que de seguro te va a encantar. Así es. Si tú ingresas un pedido consecutivo de 890 puntos en campañas 24, 25 y 26, te llevas totalmente gratis un set de 3 multifuncionales con tapa. Así completas toda la colección. Recuerda participar y no dejes pasar esta gran promoción para celebrar a mamá. ¿Aún no eres parte de la gran familia Fuller y quieres participar también en esta espectacular promoción de mamá? Bueno, pues no lo pienses más e ingresa en esta Campaña 24 con nosotros. Te llevas por tu pedido de 550 puntos o más este juego de 6 vasos de vidrio que estás viendo en pantalla. Y además tienes la oportunidad de participar en la promoción que acabas de ver. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, pero te espero muy pronto en Fuller TV de Campaña 25, donde aún es tiempo de regalar a mamá. Adiós. Adiós.